Bueno, en nombre de la ciudad de San Pedro, agradecer la iniciativa de los cerveceros de San Pedro y con ello lograr que Julio nos acompañe un día. Hoy estuvimos charlando un rato juntos y le dije que soy un gran admirador de su trabajo, que lo he seguido constantemente, no tenía el honor de conocerlo personalmente y que le agradecía mucho que estaría en San Pedro. Bueno, y a través de lo que fue esta labor para la cooperadora del hospital y para todo lo que se refiera a lo que fue Malvina, los homenajes, que un homenaje nunca es pequeño, yo digo, todo este tipo de cosas son los que nos engrandecen como país y ayudan a sanar heridas que han estado abiertas durante muchos años. Realmente, aprovecho esta ocasión para agradecerte inmensamente, Julio. La verdad, yo digo siempre que el coronel Cardoso, que es inglés, que lo acompañó en toda esta labor, al igual que él, han trabajado no solamente por la actualidad y para que los argentinos nos hagamos eco de donde están nuestros caídos, la gente que puso todo para defender nuestra nación y que yacía sin un nombre. Bueno, su trabajo ha sido grandioso y han trabajado para el futuro, no solamente para sanar las heridas del presente. Muchas gracias. Bueno, primero que fue una... Todo esto comenzó como un conocimiento, primero por redes sociales y después un encuentro con Julio, casual, en Mar del Plata, y de ahí surgió la convocatoria a esta movida. Siempre, por ahí se me comentaba, bueno, qué trabajo, qué bárbaro, pero realmente quería remarcar primero que fue un terrible honor, un compromiso que uno tiene desde que volvieron, o desde que arrancó todo esto de Malvinas, pero más que nada de que volvieron de las islas y ese frío recibimiento que siempre me conmovió, siempre me tuvo muy tocado. Y ahora poder estar con Julio y marcarme el hecho de la importancia de recordar estos 40 años, no podía dejar de participar en eso. Es así que arrancamos con este trabajo que tuvo la facilidad de que cualquiera que uno convocaba y decir que era para recordar los caídos en Malvinas y recordar los combatientes en Malvinas y todos aquellos que participaron para que estos 40 años sean una reafirmación de esa gesta, contaban con el apoyo de todos, es decir, daba unanimidad. Si a eso le sumamos que había, que era una convocatoria para la cooperadora, cerraba perfectamente. No quería dejar de pasar por San Pedro y de agradecer a San Pedro lo que hicieron, no fue una cerveza más, fue algo que fue extremadamente importante. Los cerveceros que ponen la pasión por lo que hacen, por lo que aman, que es esa cerveza, poner no es dinero, su tiempo, lo que no se recupera, tiempo, trabajo, descanso de la familia, para recordar a quién, a nuestros compañeros. Los veteranos que se sumaron, apoyando la causa, para algo tan lindo, son mis héroes que no tienen ni capa ni espada, sino que tienen un guardapolvo blanco, que son todos los enfermeros, las enfermeras, los médicos, de los cuales admiro profundamente porque ponemos nuestras vidas en sus manos y que este dinero de nuestros compañeros sea destinado para ustedes me parece maravillosa. La idea de poder estar, poder contarles de qué se trató la cerveza o por quién le hicieron a la cerveza. Lo que ven abajo, hay una placa negra de granito que dice soldado argentino solo conocido por Dios. Esa placa horrible estuvo durante 35 años tapando a nuestros compañeros. Esa placa no está más. Hoy tiene nombre y apellido. Hoy es Gavino Ruiz Díaz. Como hay otros 120 compañeros el día de la fecha que le pudimos devolver la identidad, no por haber muerto tienen que perder la identidad. Y lo otro que ven es una rosa, una rosa de la paz, es una rosa hecha por el orfebre Payarol, es una rosa que está hecha con balas argentinas y con balas inglesas, donde hay cuatro personas que las recibimos en Londres, por el lado de los británicos Roger Water, que cumplió un papel fundamental, y Jeffrey Cardoso, y por el lado de los argentinos mi Ángel Terrenal, que es Gabriela Cosifi, hoy directora de Infobae, y quien les habla. Como algo que mate y destruye se puede transformar en algo tan lindo como una rosa. Es maravilloso. Yo para que tengan un poquitito en cuenta, hoy le decía recién al intendente que a lo mejor uno puede googlear y puede saber cuántas personas ricas en el mundo hay. No busquen mucho porque el más rico del mundo soy yo. No desde lo económico, sino desde el corazón. Tengo 120 historias de madres distintas, tengo 120 familias más, perdí a mi madre de sangre, pero tengo un montón de madres que andan despacio, cuídate, avísame cuando llegás, que uno las puede mimar y llevarle, gracias a la cerveza, comprarle los audífonos a una mamá, gracias a la cerveza, poderle pagar un avión privado para que fuera a las islas. Por eso amamos a toda la gente cervecera. Una de las historias que tengo chiquitita es de un papá que vive en el conurbano bonaerense. Vivía, falleció hace dos años. que Mario cuando lo fui a ver no me conocía, golpeó la puerta, me atiende, le digo quién soy, que necesitaba hablar con él, me hace pasar esas casas donde tienen un pasillo finito y largo, la cocina en el fondo, y me dice, ¿tomas mate? Sí, empezamos a tomar unos mates, empezamos a hablar que era de Mar del Plata, que era de Mercedes, y empezamos a charlar. Y Mario hace así cada ratito, yo ni cuenta me di, entonces entre mate y mate me dice, Julio, ¿me acompañarías? Le digo, sí, Mario, cómo no. Se ceba un mate, caminamos por ese pasillo finito y largo, me lleva adelante, abro la puerta, bajo el cordón, y él se queda apoyado en la puerta. Y se toma el mate y seguimos hablando. Y de ahí no se movía. Y seguimos hablando, y seguimos hablando, tomó su mate, hasta que no sé si pasaron cinco o diez minutos, Mario dice, listo, entremos, ya está. Bueno, entramos, entramos, pone la pava en el fuego nuevamente, cambia la hierba, y me dice, Julio, ¿viste lo que hice? Le digo, don Mario, no se va a enojar, le digo, no me di cuenta. ¿Qué pasó? ¿No viste que en la esquina paró un micro verde? Sí. En ese micro, todos los días para siete menos cuarto, siete menos diez. Todos los días. En ese micro bajaba mi hijo. Hace treinta y cinco años que sale esa hora a esperar que su hijo llegue. Si eso no es dolor, por favor, dígame, ¿dónde está el dolor? Ese papá, cuando dio su muestra de sangre y salió positivo, no es que me envuelve dolor, pero por lo menos saben que el lugar físico está, no lo espera más. Hoy Mario se fue, pero se fue en paz, sabiendo en qué lugar descansa su ser querido. abuelo. No. 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 Gracias.